amigos esto es codia más ser su canal de poco más sergero que hubo un lag ahí lo que hubo un lag ahí iniciando pero no importa lo bueno es que hola amigos y vamos a jugar esta semana 9 de campeones que son la número 3 obviamente ya del regreso canto ya será las 700 no sé o algo desde que arrancó el juego pero recuerden que a mí me gusta llamar lo número 3 porque es la número 3 de este mes de listo este vamos a ver a 7500 con los compis así bastante potentes y fíjense muy bien que lo que viene siendo acá en la línea de tiempo de su vídeo youtube pues van a poder conseguir las secciones o las batallas separadas en vamos a enfrentarnos de primero contra el lance no se olviden que tienen que jugar el eventico este que ha llegado de la tierra y del mar porque tenemos que llegar a esa meta de cinco de mil cinco millones de batalla que obviamente parece mucho pero bueno somos una comunidad y tenemos que hacerlo todo la idea es llegar y sacar todas esas recompensas que obviamente están geniales que vienen los caramelitos las tres mil joyas todas esas cositas para ya eso hablé en el vídeo anterior o el de temprano y bueno vamos de primero contra el lance usa los movimientos con en cuanto puedas contra tus oponentes las o los ajustes de fuerza que voy a estar utilizando son esto de acá arriba pre movimiento compis simplemente tengo que explicar que las casillas que estoy agarrando son para intentar darles la posibilidad de ir creciendo en daño pero nosotros no la vamos a cortar porque también le vamos a dar que si tuba de potencia después de hacer movimiento compis pero no los vamos a dejar ok acá y ya les apoyó un equipo ya les estoy estudiando los demás pero no importábamos este es el primer equipo que vamos a estar utilizando con el rojo hasta luego la vez pasada lo utilice con sanciones fue una locura pues hacen con rol con jasmina una cosa que estaba súper rota ahora voy a ir tranquilamente solo con rojo y con jasmina que está en la madre y recuerden que bueno como decía la etapa pues vamos a llegar rápido el movimiento con viento le voy a aprovechar para darle la determinación de equipo con jasmina y a pegar como podamos ok puede dar los tableros por acá y voy a arrancar ahora voy a hacer más así simplemente le voy a decir que el tablero de duraludón pues es lo que se puede llenar de repente en la primera repetición y steel x tiene movimiento compis curativo que viene genial furor por daño y en la barra es con tachán y recupera punto de movimiento con tachán que obviamente vienen genial porque podemos llenar la barra recuerden que y roy es bastante bastante lento ok es importante es también eso de y lo que está comentando que si el daño cura el furor curativo este furor por daño es la cosa piensa que ya vamos a pegar primer golpe que con el metalácer al medio o sea la idea es no dejar que le haga el movimiento compi pero es importante también el movimiento compi curativo porque él me va a pegar a mí me va a quitar algo de salud y ya yo estoy preparado para el movimiento compi porque recuerden que arrancamos con menos con el contador es menor ok y acá vamos estamos listos para el movimiento compi me bajaron la defensa bueno que se puede hacer se viene la pataleta vamos a pegar duro vamos ahora con el movimiento compi luego del movimiento compi pues vamos a hacer otro este metalácer vamos a subir seguir subiendo el crítico al equipo y en el movimiento compi y bueno voy a tratar de hacer un tachán porque tachán me va llenando las barras pues después que me llenen las barras aquí fue crítico genial para mí ok se activó fíjense como ya nos curamos por ahí genial para nosotros pegamos durísimo estamos pegando durísimo porque ganamos ganamos determinación y eso obviamente a mí me sirve pero muchísimo bien el tachán que me va a terminar de llenar la barra genial para mí porque obviamente pues lo necesitaba y bueno ahora vamos a subir la defensa al equipo por si acaso por si llegar a hacer falta pero realmente piense como lo más probable es que vaya a caer daño asegurado vamos a ver quién es el primero que va a pegar del rival el primero que voy a pegar pues yo le pegó al otro vamos a con el metalácer allá y tenemos tachán vamos a utilizar tachán tachán recuerden que también hace que no me puedan pegar críticos me hizo retroceder pero no importa porque ya utilicé tachán ya estoy preparado para el movimiento compi vamos a pegar ahí casi casi ahora vamos por allá con el movimiento bueno digo yo que vamos con el movimiento compi vamos a pegar con el movimiento compi de nuestro 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 lugar vamos a ver qué tal deberíamos darle duro y recuerden que como lo más seguro que también vaya a quedar con algo de salud no sé que lo reviente que lo reviento mejor realmente así que metalácer con golem así que esto acelera un poquito aquí el asunto pao perfecto pero rodamos bastante bien el equipo es genial la secuela leve de dura lgón de verdad que es bastante buena lo que se quita se puede curar y me parece que una sola repetición es esta etapa bastante sencillo obviamente también hay otro punto importantísimo la presencia de un compi de un nivel y una categoría como lo es steelix ex bastante brutal aguanta muchísimos años después de curar como lo vieron puede bajar contado de un movimiento compi que no lo hizo pero igual fue bastante genial ok voy a quitar este tablero de acá porque ya vamos a la siguiente batalla y bueno básicamente lo que vamos a estar haciendo es utilizar esta misma que los mismos ajustes de fuerza entonces vamos ahora con bruno piense muy bien que bueno lo que decía que era agribir a todos oponentes con los movimientos que tienen efectos secundarios vamos a estar utilizando esta misma el mismo ajuste pero el equipo pues ya los habíais por hilera del equipo que lo vieron por ahí es este que está por acá voy a estar utilizando los dos blastoys y asa con charpido y los tableros se los voy a mostrar lo tienen por acá piense muy bien en que básicamente blasto y pues va a velocidad también recupera punto de movimiento su movimiento entrenador tengo vínculo furor vínculo furor este que es después de hacer su primer movimiento compi bajan uno al contador del movimiento compi que ya van a ver que es muy importante y bueno vamos a ir arrancando ya les voy diciendo lo del tablero el tablero yo lo llamo charpex tiene cuatro casillas movimiento compi es decir aumenta en 100 su potencia y aparte tiene velocidad compi impulsora y ya navarras a lo que viene siendo el hidro ariete también tiene remedio más cuatro para echarle una manito por ahí con la salud aquí básicamente lo que queremos hacer es aprovechar como le dieron de los efectos secundarios podemos hacer retroceder con cascada podemos también confundir con el hidropulso así que por ahí vamos a estar sacándole provecho ok logre ser los tres movimientos antes que él muy importante porque a veces aquí es una locura vamos a subir el crítico a charpido es muy importante y bueno vamos a seguir acá la idea es lo que les digo del vínculo furor que tiene el plazo y es que él tiene una pasiva ya la van a ver la pasiva se llama daño aumenta ataques él recibe daño y hay probabilidades de que suba los ataques de nuestro equipo entonces eso tiene una animación que cuando se activa y va a utilizar la cola férrea por ejemplo vamos a decir lo hacemos entonces genial para mí genial para mí por eso les digo lo del efecto secundario él va a meter un movimiento después de atacar y tal a lo mejor aquí no será activar porque lo hicimos retroceder y ok genial por ese lado piense puede utilizar el hidropulso vamos a ganar más de determinación pero ese daño me trata que hace una animación que a veces deja que el rival mete un movimiento y yo quiero hacer dos movimientos antes de que él pueda hacer uno así que este vínculo furor va a bajarme ese contador que yo puedo perder gracias a pasivos aunque aquí no haya pasado así que obviamente también tengo un turnito mejor y todo hecho mucho mejor de lo que quería ok vamos a ver defensa múltiple vamos a subir aquí se metió el movimiento vamos a ver esa cascada fastidiosísima lo hicimos retroceder genial para mí metimos el hidro ariete le ganamos bien las casillas ya le ganamos bien los turnos por eso también es buena esta etapa acá para nosotros por la cuestión de pegamos bien bastante genial no viene bien por la cuestión de los efectos secundarios ellos obviamente también tienen lo mismo y fíjense cómo me dan las características fácil porque se activan estas casillas que viene el movimiento compilla así que va a meter la otra danza lluvia ya estoy preparado ya viene esto ok perfecto ya se viene este golpe viene la danza lluvia que tenemos nosotros y vamos a pegar nuestro movimiento compi fíjense que me quemó pero en el tablero tengo cura problemas así que yo voy por ahí bien vamos a pegar el movimiento compi y nos vamos a escudar un poco de cometiendo hidropulso hidropulso vamos a meter los dos hidropulso por si acaso queda con salud recuerden que luego de media evolución al sharpido gana aquajet y eso no consume ya no consumir pues voy a tratar de sacarle provecho el igualito creo que si lo vamos a reventar nos lo reventamos vamos a meter a cualquier también uy uy bueno no se activó no lo tomamos no fue crítico el movimiento compi de iniciar pido casi 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 por ahí pero bueno vamos a tener ahora que lidiar con un daño que no tomábamos en cuando no tenía en cuenta porque no era la idea la idea es como dice la estrategia que arriba fue movimiento compi pero como siempre les digo vamos a llevar daño igualito tenemos buenas defensas no han hecho suficiente daño pero ahora si va a ser peligroso porque recuerden que porque recuerden que se puede venir peligroso gracias a la cuestión está de que ellos se subieron el daño con las características aumentadas tras el movimiento compi aquí echamos una manito aquí nos curó bien las toys aquí se llevó daño recuerden que lo bueno es que tengo remedio con mi sharpido y aparte tengo la robustez que da blasto y así que por ahí genial pegamos durísimo yo creo que voy a lanzarme al agua pegando todo a ese grabber pan si si es que va a caer ya está listo aparte lo tiramos a confundir rayo burbuja y se viene el hidro ariete que si es dentro de la lluvia no fue dentro de la lluvia pero bueno igual le pegamos bastante duro recuerden que algo que tiene sharpido es condensador es una de sus pasivas mientras más llena está la barra más duro pegamos así que podemos esperar que él llene la barra para poder pegar ok bastante genial hicimos ya los segundos mil quinientos puntos estamos ya preparados para la siguiente batalla que es y ya les voy a estar diciendo contra que voy a quitar esto de acá no voy a cambiar tampoco el ajuste de mi ajuste de fuerza por lo menos hasta esta batalla las dos últimas y van a tener unos cambios ligeros por los equipos que voy a estar llevando porque yo de repente no voy a necesitar que hagamos todo ese daño de inicio sino que si podemos durar un poquito más después del movimiento compi porque de repente vamos a tener mejor susten o algo así así que ya les voy a estar mostrando suscríbete al canal si no se han suscrito porque salió la super mega animación de suscríbete y adivinen por qué tengo yo este super la llave genial que fue el de lanzando joyas por las patas porque ahora vamos a estar utilizando el equipo de las patas vamos contra loreley piense muy bien que dice protege a tus combis para que el rival no los oponentes no los debilite básicamente que al que caiga le van a bajar características de ya sea él o yo aquí si vamos a hacer no me tira vamos a estar utilizando este mismo pre movimiento compi y el equipo que va a estar utilizando está acá se vienen las patas lo tengo una sola repetición crítico impulsor 2 es lo que tengo nos estamos trayendo a misty porque aguanta bien por el lado especial aparte puede subir la la evasión y aparte puede curar tenemos lucho como chavot que va a subirnos el ataque no va a subir el crítico que aunque far fitch el cifre perdón que sube el crítico de inicio pues para terminar de dejarlo más 3 de crítico ok los tableros son estos que tienen por acá arriba aquí bueno obviamente si va a ser una mini pausita más rápida más larga porque bueno tenemos cascada con incordio para samuro para tratar de hacer retroceder recupera punto de movimiento a todos a uno que también en todos a uno tiene lo del crítico múltiple para tratar de subir el crítico recupera punto de movimiento para velocidad x sirfe pues el tablero que le pueden poner de una sola repetición no tiene absolutamente nada fuera lo normal ya dos repeticiones la cosa se va poniendo salvaje ya tres repeticiones una cochinada y si es ex es el demonio pero por acá fallo rival curativo entrada ágil y recupera punto de movimiento para por eso como el agua que aparte tiene aliado curativo para curar si es efectivo esto de meterle la evasión al equipo además la curación por turnos que es lo que normalmente hace el escurrizo como el agua genial sirfe también puede hacerlo así que bueno vamos a tratar acá creo que termine con velocidad la batalla anterior pero que ya lo como de primer movimiento entrenador de mi sirfe lo importante es que ojalá me recupere la velocidad lucio porque recuerden que para mí muy importante que suba la velocidad porque mi equipo es lento tengo que aprovechar porque el rival sir y loreley se va a estar subiendo la evasión cada vez que le peguemos que aparte no nada más eso sino que va a poner un escudo de crítico un turno antes del movimiento con bien sé que yo tengo que tratar de hacer la mayor cantidad de daño posible de inicio porque si empiezo a pegarle movimientos no muy potentes a loreley se van a dar cuenta que va a subir muy rápido la evasión entonces cuando yo vaya a atacar a lo de ley solo lo voy a hacer con sirfe y solo voy a meterle movimientos con vial a la práctica también tengo que tratar de aprovechar los poquitos movimientos que voy a hacer a la práctica porque para que no suba la evasión a más seis en efecto en movimientos débiles no sé si me explico o sea no lo va a pegar con estar mí por ejemplo porque lo que me estaría ganando de repente es que hago un movimiento no muy eficaz aunque no le va a hacer mucho daño y lo que va a darles evasión a ellos de que los va a beneficiar para que vienen las patas la guapetona de judith que viene con mire que es cool se pone en el sirfe y cuando ataca dice como que toma es demasiado brutal o si metemos al asalto estelar ok metimos el asalto estelar antes que ellos para mí genial ya tenemos más 5 de evasión vamos a darle evasión a ella sirfe y vamos a subir de velocidad al equipo falle pero como no me piense que me fallo pero yo ahí metí un movimiento no me interesa sino un ataque porque me interesa así pegar un movimiento o sea tengo que pegar un movimiento compi y fíjense que aquí me estoy arriesgando sin atacar indiferentemente y aquí voy a dejar que cargue ya estoy preparado para el movimiento compi me va a proponer la barrera crítica esa es la única cosa que está bastante mal acá tuvimos que haberle hecho muchísimo más daño antes pero no pudimos entonces ya nos tenemos que atener a que el daño que le vamos a hacer no hacer el mismo entonces aquí la cosa va a cambiar un poco yo voy a seguir bajando el control del movimiento compi porque necesito que él quite ese crítico o sea que que no tenga ese ese escudo entonces para qué es lo que voy a hacer yo pues utilizar movimientos tengo que ponerme a atacar con los movimientos de bajo consumo que son que si el de estarme y tal así que obviamente por aquí voy a estar haciendo esto igual como les dije fíjense que aquí estoy utilizando movimientos que me sobran claro que no no hacen nada pero tengo que seguir bajando con todo el movimiento compi acá porque no me salió como quería fallos ir fech un movimiento porque obviamente hizo de las suyas en la evasión tiene nada más una evasión y todavía me comiese ese fallo ahí bien estiado así que bueno vamos a tratar de sacar aquí provecho piense que ya igual daño vamos haciendo haciendo un daño algo interesante falló pero se sigue curando que obviamente a mí eso no me ayuda nada voy con el movimiento acá interés así que dice retroceder que bueno tampoco es que haga mucho por ahí si es peligrosísimo estos pulsos dragones que se van a poner a pegarme yo necesito que se vaya el escudo de crítico y así para todo el movimiento compi ya se va el escudo de crítico y ya voy a dejarle todo preparado a sirfe para que haga el daño que tiene que hacer obviamente esta parte de la estrategia no salió como quería porque mi daño mucho más daño tiene que haberle hecho antes del movimiento compi y no se lo hizo con tan solo una evasión que se subió fue mala suerte para mí este y vamos a ver bastante daño vamos a ver el asalto estelar y lo logra hacer antes que él a ver genial aquí si vivimos como es aquí lo bueno entre comillas es que su daño aquí la lentitud aquí sería que se activara un fallo rival curativo aquí debería venir el yepard así que lo derrotan fíjense que el fastidio como quien dice era la cuestión de la evasión y del anticrítico que tiene pero de resto ahí vamos un reventado el problema era lo del crítico pues si no lo hubiéramos reventado hace rato si se hubiera activado mi fallo rival curativo de estar y obviamente muchísimo mejor porque hubiera hecho que se curarán y estar me iba a durar más turnos igualito tienen que pegarle después a 8 bot que tampoco es que hubieran tardado tanto en tumbarlo pero le dieron chance a mi sirfe de pegar lo suficiente obviamente algo que es una columna conocería es que ya en 2 en 2 segunda repetición del tablero de fit sirfe tiene dos casillas de movimiento con di que le dan más potencia y la cosa se pone peligrosa porque recuerden que el crítico impulsor si sirve tanto como para el asalto estelar como para su momento compi que obviamente es como un compi impulsor ok aquí se vamos a hacer un cambio si voy a estar haciendo un cambio así que voy a quitar esto de aquí vamos a estar contra agatha entonces como vamos contra agatha vamos a hacer el cambio en texto y es un cambio rapidito pan y lo activamos besos agatha esas son las casillas que vamos a estar utilizando y el equipo que voy a utilizar es el siguiente bueno tengo que hacer este cambio de una 1 2 3 4 a este acá no va al 6 7 no al 8 9 10 11 todo se no va si va al 13 al 15 al 16 saltamos hasta el 20 piense que vamos a dar fuerza y la queda pero vas a dar fuerza que pasa y tal es simplemente porque no quiero darle ciertas cositas que dan potencia al inicio de la batalla por ejemplo piense que no tiene las características tras movimientos con piensa no quiero que aumente tanto su daño luego de hacer el movimiento con importantísimo este equipo que va a estar utilizando creo que es este no 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 es este equipo o sea es este equipo con una varicera este equipo que está acá ok tenemos camilla con rotón tenemos así pres con cerneas y que cheese con curing vamos a estar utilizando a ver qué tal en los tableros son los que tienen acá arriba y aquí a chile voy a estar utilizando aquí la casilla por eso es que piense que me gusta de fuerza no tienen los de inmunidad problema de estado porque quiero intentar congelar al rival tenemos mucha potencia al mundo gélido tenemos recupera punto de movimiento muajaja y bueno tenemos esto de que si furor en apuros con el rotón que si fallo rival curativo que si entrada ágil vamos a tener también por acá hasta drenaje y pericia curativa para y cerneas así que vamos vamos con eso acá tenemos que aguantar tenemos que hacer subir de la velocidad al equipo con el movimiento con 10 herneas es importantísimo por eso para él ahí para pegar el movimiento compi meta defensa especial que también es útil o también es innecesaria mete velocidad también le sube el ataque especial al al máximo que es lo que me importa y bueno fíjense que voy a utilizar el movimiento entrenador de aquí tengo que ser muy preciso vamos a ver pan pan y lo que sea hoy con el mundo gélido fíjense que el ejemplo de la disminución de características porque recuerden que vamos a bajar la velocidad a mi rival y mientras más le baje la velocidad más duro pegar el movimiento compi de él en hecho y su cubren así que obviamente me interesa mucho vamos a ver si no me hace retroceder no me hizo retroceder genial estaba pendiente porque bueno no es la primera vez que me hacen retroceder para joderme entonces ahí vamos tenemos esto vamos a seguir subiendo el contador de el crítico vamos a darle más crítico a yuren estamos listos para el primer movimiento compi que va a ser de cerneas acá es muy probable que se active lo que les estaba comentando con blastoys de que me ataquen y se active lo del daño aumenta ataques este fastidiosísimo así que lo vamos a encontrar estar igual fíjense a ver daño aumenta ataque y mete un movimiento ese aire afilado y no debería ir ya si no se activara ese daño aumenta ataques de mis hernias él no mete el movimiento ese y yo quedo para hacer otro movimiento sin embargo gracias a mi roto voy a compensar eso y voy a bajar el contador de movimiento compi bastante rápido para el segundo salida aquí como les dije igual si podemos aguantar un movimiento compi tranquilamente por toda esta cuestión de no le puse para que estuvieran tanto luego el movimiento compi se activó el movimiento compi curativo aquí ya se nota obviamente que tenemos buena velocidad no es infinita tampoco no es que una velocidad desgarradora pero bajamos el contador de movimiento compi le termino de dar probabilidad de crítico a mí a mí yuren así que por ahí vamos igual tenemos esto de recuperar la velocidad de recuperar un poquito de salud por turnos vamos a seguir atacando con el brillo mágico ahí va el vean lo duro que pega vamos a decir logramos congelar a alguien no se han querido congelar pero ahí están se congelaron los tres brutal es lo que les quería mostrar nada más es una cochinada congela hermoso y aquí está listo para el movimiento compi sí aquí simplemente lo que se fue obviamente fue genial porque ya daño como tal no voy a recibir en este turno pegamos ahora sí vamos con el movimiento compi voy a aprovechar voy a meter movimientos con vivo y van de tu horizonte y un impacto ok aquí sí me estoy privando como quien dice que hacer un mundo gélido a lo que caiga pero es que no importa vamos a meter un ruido que bueno ya no importa es como si no hubiera hecho nada quería hacerlo así antes de él vamos con esta drenaje vamos a aprovechar que tenemos aumentada la barra y tal el ruido de guerra obviamente no va a ser nada el movimiento compi si me lo va a meter el movimiento compi este y van a meter el movimiento compi pero bueno nosotros vamos a estar bien vamos a estar bien como les dije aquí no hay mucho problema vamos para el otro movimiento compi los laterales van a caer porque el daño de curen va aumentando mientras más le vamos dando esa velocidad pues es más cochina la cosa o sea que bueno de hecho curiosísimo es que se va a matar le va a matar a gata sola porque verdad que utilizan no está mal este está nada mal que se quita salud y se quita mucha salud así que obviamente vamos tranquilos ya vamos tranquilo subo la velocidad cae listo ya cayó genial piensa que quieren es una locura no utiliza roto en ex no les saqué nada de provecho roto en ex porque no dice el movimiento compi con un roto en ex así que así les debería ir bien si los tienen si tienen estos compis les debería ir bastante bien utilizan los tableros y genial de hecho me pudiera atrever a decir que no necesitan tampoco el tablero completo de rotón porque lo único que necesita es meter ese darle un poquito ataque especial al principio que después se lo subir completo es terner así que no hay ningún problema ok este la siguiente batalla la última batalla de este vídeo de hoy va a ser contra azul y lo voy a hacer con otro compi distinto no quería usar como que los mismos entonces vamos a ver vamos a ver contra azul vamos a estar utilizando fíjense que tiene la aprovecha la reducción de daño físico para mitigar el daño de los oponentes con ataque alto lo ideal sería ir con ataque especial acá yo utilicé el de protege a tus compis para que el oponente no los debilite el que voy a estar utilizando o no voy a utilizar el de acribuye a tus oponentes con efectos que tengan secundarios porque ya van al equipo como estar utilizando y aquí se lo va a cambiar de hecho no hice lo de el reemplazar el reemplazar aquí esto lo va a reemplazar en vivo miren como es 123 cambio y eso son las reglas de azul y suscríbase al canal si no están suscritos porque si estás acá viendo el vídeo es porque te interesa entonces probablemente te interese muchas más cosas del canal ok 124 igual pero ahora sí piense que tenemos el 5678 fíjense cómo estoy manteniendo el problema estado 9 10 11 fíjense muy bien que viene el 12 si el 13 viene 14 el 15 del 16 pero vamos a quitar este aumento de fuerza eso es lo único que no va a ir comparado con el otro ese es lo que tiene acá arriba el equipo que voy a utilizar acá lo quise utilizar porque tenía tengo años con salas el aquí lo tengo con una sola repetición para que vean que igualito se va a poder hacer tengo a hoja y que van a ser obviamente muy importantes y tengo al iria con meganium que va a poner por ahí de la pantalla y tal para que no nos estén pegando tan duro y le va a subir el crítico a misa las él y le va a obviamente también a dar velocidad ataque especial y todas esas cosas ok el tablero que voy a utilizar los tableros que voy a estar utilizando son estos que tienen por acá salas el de una sola repetición simplemente potencia sus movimientos tiene 20 de precisión a polución esto es importante fíjense muy bien que tenemos a una meganium que tiene espíritu positivo regenerativo recupera puntos de movimiento para lo que viene siendo el espíritu positivo también para el directo múltiple también para la pantalla de luz tenemos por acá en nuestro ivi que tiene para hacer retroceder es muy importante también para llenar barras con el placaje movimiento configurativo importante y delicias curativas con lo que viene siendo su posición así que obviamente va bastante genial vamos a batallar y condensador tengo con salas el si tuvieran crítico impulsor les va a ir mejor si tuvieran más repeticiones del tablero de salas el sería mejor porque tiene fíjense muy bien que tiene velocidad con de impulsora tuvo en la velocidad de salas el y el movimiento con tipo de pegar más fuerte así que no va nada mal lo primero que voy a tratar de hacer es vamos a ver vamos a ver si me da de hacer retroceder al rival vamos a ver si puedo acá se me va a complicar porque realmente las posiciones no las manejo también vamos a ver aquí aquí y ahí vamos a ver voy a tener ahora ahora voy a tener bueno lo envenené por lo menos vamos a ver voy a tener que tratar de hacer retroceder alguno de ellos para ganar un turno el turno que perdí para ver si logró hacer los dos movimientos combis igual como les dije la estrategia está hecha para para poder digamos no lo hicimos retroceder hay que tratar de hacerlo retroceder movimiento con un menero eso sí es eso es peligroso esto es lo peligroso aquí vamos a ver tenemos un movimiento perfecto así lo hacemos retroceder si lo hicimos retroceder por lo menos así se metió un movimiento con un movimiento de nosotros ahí atravesado y bueno si se viene cosas peligrosas porque me hizo retroceder y eso obviamente no está en mi mano o no está en mi idea principal por así que vamos a tratar de meter un movimiento antes que yo yo aquí estoy jugando me dio lo loco también no me dio lo loco sino que no se han dado las cosas como quise vamos a ver si no me va reventar y acá vamos a curar la importante piense el daño que está haciendo porque tiene él este la otra eficacia es importante vamos a ver se está quitando por el veneno aquí yo estoy haciendo es en tanto desastre bastante bien el daño está bastante bien y vamos a ver tengo que hacer una cosa más creo que va a hacer jugar a y vi aquí las cosas no se dieron como quería tenía que haber hecho yo el primer movimiento de otro movimiento compi más en digamos antes de él pero bueno son cosas que pasan en la batalla y es normal también que si no sale perfecto como quería perfecto por eso es que a mí me gusta mostrarles normalmente así las batallas porque es que es diferente está es muy diferente a tenerlo ya grabado y que salga como quieres perfectamente aquí bueno me gusta más porque así alguna vez se tiene que repetir pero hay buenas que aquí no me no no pego una porque no recupere punto de movimiento a ver la posición es decir la posición a veces la posición la recuperamos vamos a ver genial y fíjense el daño que ya está haciendo salas el que tiene otra eficacia más dos tiene condensador más dosis tiene que crítico impulsor obviamente como les digo mejor voy a utilizar otra pantalla de luz porque me interesa que le peguen lo menos posible a mí y vi es la idea que recuperó opción así que bueno vamos a utilizarla ya que no puedo atacar piense que el daño viene bastante bien y la tengo una sola repetición con le estoy diciendo ya que está bastante genial aquí me pegó si me hace bastante daño vamos a curar mi vi y bueno no nos vamos a curar ahí vi cosas mías a ver aquí lo estamos pegando ya que obviamente si no me falla me va a tumbar a mi vi ok puede pasar deberían ahora ir por meganium y bueno ya yo aquí tengo preparado el movimiento compi o no 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 vienen por meganium peligrosísimo que no viene por meganium estas son cosas mías de necio son cosas mías de necio porque a veces armo los equipos le doy automático y después encima de ese automático es que acomodo y me suele pasar que no normalmente el tercero es el de la izquierda cuando lo coloca automático vamos a ver debería ser potente genial tuve miedo tuve miedo porque no lo coloque pero obviamente tienen que colocar de segunda meganium y tercero hasta láser para que vaya tranquilo ok genial por aquí suscríbanse canal si no se han suscrito quitamos esto por acá si les voy a decir que entren ya a lo que viene siendo la comunidad de telegram y de discord para que arriba tienen los vanes pero la descripción tiene los links para que se puedan unir también sigan mis redes sociales que pueden ser como día más de todas ellas 7500 puntos tenemos ya hoy día lunes 17 de mayo y bueno no voy a saludar personas que comentan el vídeo pasado porque realmente no hay vídeo pasado porque el vídeo pasado todavía no se ha subido de hecho faltan cinco minutos para que se sube ese vídeo así que de aquí termino de grabar y voy a publicar el vídeo voy a estar pasando por ahí el vídeo y que bueno esta es la liga de esta semana me despido de ustedes te voy a ver más de su canal de poco más y chao chao